Y el noticiero 90 minutos ya está listo para recibir la COP16, imagino que como todos los caleños, Camila, ¿está preparada para la COP? Por supuesto, Nicolás, todos listos, recordemos que fue el pasado 20 de febrero cuando Cali fue seleccionada como anfitriona de esta cumbre, de esta conferencia internacional que se realizó por primera vez en 1994 en las Bahamas, pero cuéntenos, Nicolás, ¿qué hay en la zona azul? Es que mire, ya a cuatro días de comenzar la COP16, el centro de eventos Valle del Pacífico, Camila, allá es la zona azul, allá llegan los delegados de todos los países, los jefes de Estado y allá precisamente se encuentra nuestro periodista Otto Valencia. Otto, buenas tardes, ¿qué hay en este momento en la zona azul? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los televidentes, los saludamos hasta ahora desde el centro de eventos Valle del Pacífico, la zona azul de la COP16, que ya sabemos todos está en eventos pre-COP, justamente estamos en uno de ellos, la quinta reunión del órgano subsidiario sobre la aplicación que se celebra aquí en la capital del Valle del Cauca, inició el pasado 16 de octubre y hoy 18 de octubre es la culminación. El objetivo de esta reunión previa a la COP16 es preparar justamente a todas las delegaciones, a las delegaciones participantes en la COP16 sobre justamente todos los detalles previos a lo que ya será la conferencia como tal el próximo lunes. Tuvimos la oportunidad de hablar con un grupo de comunidades jóvenes indígenas que han venido de Ecuador, de Perú, de Venezuela y de países de Centroamérica y nos dieron justamente las opiniones de lo que esperan para la COP16, lo que esperan que salga de esta conferencia y las propuestas que ellos como pueblos indígenas traen para la biodiversidad del planeta. Bien, esperamos que las estrategias y planes de acción nacional en materia de biodiversidad consideren la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, incluyendo las mujeres y los jóvenes. Una reflexión importante, el cuidado de la biodiversidad en nuestros territorios, que todos seamos parte de aquello y podamos cuidar el mundo también. Traer nuestras estrategias para poder ser escuchados y también plasmados en las decisiones que se tomarán a días posteriores. Bueno, al fondo ustedes están viendo, avanza esta conversación previa de cara a la COP16. Justamente hablamos con los encargados de poner a punto, tecnológicamente, el Centro de Eventos Valle del Pacífico. El requerimiento era de tener a casi 4.000 personas en conjunto, entonces había que unir dos lugares. Y eso lo hicimos a través de fibra óptica, que es de última tecnología, porque el tema del delay y los retrasos, no hay espacio para eso en esta conferencia. Más de 1.000 micrófonos, más de 4.000 sistemas de traducción simultánea, audio de alta calidad, más de 10 o 15 millones de píxeles en todas las pantallas que existen, solo en el plenario. En todo el evento tenemos más de 40.000 píxeles que están trabajando hoy en casi todas las salas. Regreso con ustedes. Soy Otto Valencia, para 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.